El profesor Alfredo Arias, técnico del Deportivo Independiente de Medellín. Profe, bienvenido. Y su opinión ya de este primer triunfo como local reconfortante después de lo que había sido la primera fecha. Yo creo que de la manera que veníamos, que habíamos hecho una espantosa presentación en el primer partido, era un partido que había que ganar sí o sí. Creo que todos sentíamos eso, los hinchas que fueron, todos los que estábamos en el estadio, que teníamos que sacar ese partido sí o sí para poder dar ese primer paso en el campeonato y poder ilusionarnos a empezar a repetir lo que hicimos en el campeonato pasado. En el campeonato pasado también empezamos mal, no tan mal con un resultado tan abultado, pero sí también empezamos mal. Y bueno, creo que fue importante. Profe, se viene Junior, su opinión sobre el rival de esta próxima fecha. Y un rival que, bueno, que nos ganó los penales en la final, que se reforzó muy bien con gente muy fuerte, vamos a decir, en sus posiciones. De local, o sea, es un rival que crece mucho de local, ¿verdad? Nosotros vamos a plantear lo que planteamos siempre, de ir por los tres puntos, trataremos de ser inteligentes, de estar, que el primer partido nos enseñe, de estar concentrados desde el primer minuto para que no nos cueste tanto después el conseguir un buen resultado. Profe, por último, ¿cómo se han ido adaptando esas nuevas piezas que llegaron al equipo que al final tiene una gran cantidad de jugadores nuevos? ¿Cómo los ha visto en esta adaptación? Y por último, la actuación de Jaime Peralta en ese primer partido. Sí, ayer justo vos sabés que estaba escribiendo cosas y se fueron 14, en definitiva se terminaron yendo 14 jugadores del plantel. No hay duda que aunque muchos de los titulares quedaron, hay un cambio, ¿verdad? En la plantilla y como del otro día decía, en todo lo que es el relacionamiento diario, tenemos que recomponer muchas cosas. Los que llegaron están tratando de adaptarse rápidamente. A algunos de ellos les falta todavía llegar a un último momento, como Valdomero, Peralta. Les falta todavía incluso físicamente ponerse. Esta semana ahora, bueno, tenemos ahí un par de golpeados del partido, de este último partido con Pereira y, bueno, veremos cómo podemos echar mano a armar la plantilla más fuerte. Pero están reaccionando bien. Todos los que han llegado están reaccionando bien. Los que quedaron están aceptando y tratando de incorporarlos rápidamente a lo que es el funcionamiento, al relacionamiento de una plantilla. Profe, el tema de Peralta. 18 años, llegar como una opción, tener una oportunidad, hacer el gol, la victoria. ¿Cómo lo vio, ha hablado con él? ¿Cómo lo siente? Es un muchacho, como vos decís, de 18 años, con muchas condiciones, al cual no debemos ni exigirle todo ni apurarlo, ¿verdad? Yo cuando lo vi, lo vi en, estábamos en ese momento en Copa y compitiendo con el Cúcuta y después lo veo, después que nos dejan afuera a nosotros, compite contra Millonarios. Hace un muy buen gol y ahí es que lo veo por primera vez y, bueno, desde ese momento empezamos a preguntar. Lo que no quiere decir que yo diga que es la solución del equipo, que es el que nos va a salvar, porque él no puede venir ni de salvador ni de solucionador. Tiene que cumplir un proceso que la misma edad se lo pide, ¿verdad? Pero tiene muy buenas condiciones y el otro día el ingresar, el debutar, el hacer un gol para un jugador, un número 9, un goleador, es muy importante para ganar confianza. Bueno, profe, que sea un gran partido ante Atlético Junior y que sea el arranque de una nueva gran etapa en Independiente Medellín. Muchas gracias a todos y, bueno, vamos arriba.